...a intendente por la ciudad de Causete, no solamente es una de las candidatas, sino que también es la directora de la residencia, Eva Perón, también antes conocido como el hogar de ancianos. Muy buenos días, señorita Reca Barren, Daniel Núñez Vivares, y Daniel Núñez la saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes, Daniel, y toda la audiencia de la radio? Le agradecemos por su atención, señorita Reca Barren, sabemos de que, bueno, debe estar cumpliendo sus funciones. Bueno, señorita Reca Barren, primero, directora de la residencia Eva Perón, que es el viejo conocido y querido hogar de ancianos, sabemos que hubo en los últimos meses importantes obras, ampliación del mismo. ¿Qué nos puede comentar? Le hago la siguiente consulta. Esta ampliación de más habitaciones para la residencia Eva Perón, ¿significa de que, desgraciadamente, ha aumentado la demanda? Sí, es así. Si lo analizamos desde este punto de vista, Daniel, tenemos una demanda importante en personas que necesitan ingresar a la residencia, pero en muchos casos, o sea, tenemos que analizar también desde el punto de vista y el cambio del paraligma, ¿no? Porque antes, lo último era la institucionalización de la persona mayor. Y hoy por hoy, en muchos casos, es pedida o es solicitada por ellos mismos, y en otros, porque, bueno, socialmente, la familia no puede hacer cargo del adulto porque tiene a alguien en la familia con un tratamiento oncológico, con alguna situación especial, y, bueno, corresponde que asistan al geriátrico. Pero lo importante es esto también, desde el punto de vista del derecho, que hay muchas personas mayores que deciden vivir con pares, no vivir con sus hijos, sino que deciden vivir con gente de su edad para poder compartir y, bueno, y tener otra mirada, para dedicarse a otras cosas, teniendo en cuenta lo que se brinda desde la residencia en los últimos años, que hay talleres específicos, hay actividades para realizar en forma permanente, y, bueno, y tratamos de tener en cuenta lo que cada uno de los adultos nos pide, nos solicita, y vamos incorporando siempre nuevos talleres para brindarles la contención a ellos. Señorita Recavarren, este cambio de paradigma, ¿cuánto influye, desgraciadamente, también la situación económica? Bien, en muchos casos también esto, Daniel, porque, bueno, hay adultos mayores que estaban pagando un alquiler, por ejemplo, y que, bueno, no pueden pagar más, bueno, socialmente corresponde a que se vayan a vivir a un geriátrico, a una residencia, en este caso la residencia estatal, donde es totalmente gratuita. Así que, bueno, esto de la lista de espera, que se ha hecho cada vez más importante, más cantidad de personas, ¿no? Y hemos tenido, bueno, el aval, por supuesto, del ministro, del gobernador, y se ha realizado una ampliación y modificación en muchos casos para poder tener más dormitorios disponibles y que estén en las óptimas condiciones como tiene que ser para que los adultos puedan vivir allí, ¿no? Es su casa, su lugar de donde pasan todo el día, justamente. Claro, y que sea su residencia tal cual es el nombre de la residencia que tenemos nosotros acá en la provincia de San Juan. Estamos hablando de cuántas habitaciones o cuántas camas más para nuestros abuelos. Bien, en principio la residencia tenía 145, 150 camas, siempre teniendo en cuenta un grupo de cuatro o cinco que hay que dejar para una emergencia. Exactamente, una reserva siempre, claro. Hoy por hoy tenemos 170 lugares para personas mayores, sin contar con el lugar de Medio Camino que inauguramos el año pasado, que era el aislamiento, o sea, el aislamiento que se preparó para casos de COVID con 14 habitaciones. Este lugar hoy se transformó desde el año pasado en un lugar de contención o de Medio Camino para personas en situación de emergencia. Bien. Este lugar cuenta con 14 camas y es, por ejemplo, ante una emergencia de que algún adulto mayor o alguna pareja de adultos tienen algún problema, contingencia, puede ser incendio, se quedaron, los desalojaron porque ocurre de todo, se perdieron ese día y, bueno, hay que, nosotros tenemos que brindarle el lugar para hasta que la familia los localiza. Bueno, ante todas estas situaciones de emergencia existe este lugar en la residencia que está dentro de la residencia, pero es totalmente independiente, digamos. Este lugar está capacitado con baños especiales, con dormitorios, con un comedor, con una sala de estar, para casos de este tipo. Y en este lugar, que no siempre es utilizado por personas mayores, también es utilizado por personas que realizan tratamientos y son de Caligasta, de Hachal, de lugares alejados y están realizando tratamiento oncológico, por ejemplo, y sí o sí necesitan quedarse en la ciudad de San Juan, justamente, para estar cerca de sus tratamientos, justamente. Claro, claro. Entonces, para esta, por eso le llamamos de medio camino, ¿no? Claro, claro. Para este tipo de situaciones que se presentan, que son sociales y que el gobierno no puede estar ajeno a esto, tenemos este lugar. Bueno, independientemente de eso, tenemos, si ocurre alguna contingencia, por ejemplo, el fin de semana, un adulto mayor que lo encontró la policía, bueno, lo dirigió a este lugar y hoy apareció la familia, el miércoles apareció la familia, buscándolo, y bueno, y nosotros teniendo y abordando la situación desde el área social de la residencia. Sí, señorita Recaorren, hagamos un poquito de mala historia, es decir, de algo que nos dolió a todos, ¿cómo trabajó la residencia de Aperón, el hogar de ancianos, cómo trabajó durante pandemia? Sabido de que hubo aislamiento o hubo cuarentena estricta durante varios meses en nuestra provincia, los abuelos, de alguna forma también tuvieron que sufrir este aislamiento preventivo. Sí, sí, Daniel, o sea, nosotros fue el doble que lo que pasó en cada domicilio, porque el grupo de riesgo justamente lo tenemos nosotros ante el COVID. Entonces, nosotros nos armamos como una cápsula, decirles, porque desde la misma residencia armamos allí junto a las autoridades de salud pública, capacitaron nuestro personal, centro de hisopado, centro para testeo. El personal nuestro entraba a trabajar durante siete días y luego los siete próximos días entraba otra guardia, o sea que el trabajo fue... Fue por día y no por horas. Sí, la verdad que sí. Esto se armó y armamos burbujas. Ni siquiera nuestros residentes se reunían con los otros. O sea, se armó pabellón de autoválidos, se cerró totalmente con un jardín para ellos solos, un comedor para ellos, pabellón mujeres, otro tanto. Totalmente cerrado con un jardín para ellos y lugar de comedor para ellas. O sea, lo mismo enfermería y psiquiatría. O sea, estuvo todo muy delimitado y con personal que no se mezclaba tampoco. Claro, claro. O sea, que estuvimos con todas las precauciones, y yo me pongo a contarte todo lo que hemos vivido durante este tiempo, que lo que sí te puedo decir fueron los resultados. El personal, por ejemplo, a las siete de la mañana empezaba a hacer cola porque no entraba nadie que tuviese, aunque sea un síntoma. Ya quienes tenían síntomas no venían, nos llamaban, y quien tenía algo, lo mismo se le realizaba el testeo o hisopado. Claro. Para entrar a la guardia. Sí, sí, claro. Después de las guardias de siete días, comenzamos con las guardias de 24 horas. Bien. Y hasta hoy, que seguimos con las guardias de 14 horas. Bien. O sea, nos ha dejado de positivo algunas cosas. La residencia se convirtió en puertas cerradas para cuidar a los adultos mayores y lo hemos continuado así. O sea, hoy por hoy no van y vienen los adultos, sino que se manejan a través de sus apoderados. La residencia, quien no tiene familia, tiene la parte social que los acompaña, los lleva a la parte médica, a hacer los estudios, y quien tiene apoderados tiene esta obligación, pero ya ellos no andan transitando en colectivo solos, con todo lo que se implica. O sea, nos ha dejado cosas positivas. Bien. Y otra de las cosas es que todo este trabajo que se realizó con el equipo de empleados y la parte de profesionales de la residencia, dio como resultado que cuando ingresó el COVID, porque no es que no ingresó, ya tenían dos vacunas nuestros adultos mayores. Es decir, que ya estaban protegidos, ¿no? Había una unidad bastante importante, claro. Claro. Y otra cosa que también una muy buena decisión del ministro, del gobernador, de armar esto que fue nuestra sala de aislamiento con 14 habitaciones. Entonces, cuando tuvimos el primer COVID positivo, aislarlos directamente a este lugar, y no se mezcló. O sea, no tuvimos en la residencia casos en toda la residencia porque al mantener las burbujas hasta hace muy poco. O sea, para ellos fue una alegría volver a juntarse entre todos para festejar, por ejemplo, los cumpleaños. Claro, sin ninguna duda. Pero bueno, uno si lo ve del lado del derecho, yo me sentía avanzallado esto porque... Claro. Bueno, no tenían, pero era la forma de cuidarlos. Era la forma de cuidarlos. Bueno, estábamos encerrados nosotros, mucho más teníamos que cuidar a nuestros abuelos, ¿no? Exacto. Eso es lo que es hasta, en caso, ya más, pues tenemos cámaras nosotros en la residencia. Desde esta gestión, nosotros hace siete años tenemos un sistema de cámaras de seguridad que eso también nos permite estar... Atento a lo que le pasa a cada abuelo, claro. Y no, hemos dado hasta... Sancionado a personales y se pasaba otra burbuja. O sea, hasta ese punto, te digo, no ha sido fácil. Pero los resultados han sido los esperados. Y eso es lo que nos importa ahora. Ha tenido, sin ninguna duda, un arduo trabajo desde ya hace muchos años. Como si no fuera poco, quiere ser intendenta por Caucete. Una experiencia basta. Exacto. Para ser intendente, ¿no? Sí, es así. Sí, sí, quiero ser la intendenta en Caucete para, bueno, poder trabajar de esta manera ejecutiva de la que tengo experiencia, tengo años de militancia, de trabajo en la parte social. Y, bueno, quiero ser la intendenta para ver el Caucete que merecemos, que merecemos los cauceteros. Quiero ver sonreír nuevamente a los cauceteros y las cauceteras. Ahí la paro, señorita Jeca Bargen. A ver, esto lo dijo, ver sonreír, lo dijo en un medio de comunicación televisivo, tengo entendido, y que, bueno, también salió en un medio gráfico. Pero usted puso el hincapié, creo que ningún, ni la propia gestión de intendencia, habló de algo muy importante y que, de alguna forma, ningún candidato ha hecho hincapié en esto. El déficit habitacional en Caucete. Es mayúsculo, ¿cierto, señorita Jeca Bargen? Sí, sí, sí. El déficit habitacional es uno de los problemas más graves que tenemos en el departamento, entre otros, como la falta de trabajo también. Pero nosotros estamos en esto proponiendo trabajo a través de cooperativas. Y ya estamos trabajando sobre el tema y tratando de armar las cooperativas. Es nuestra propuesta, una de nuestras propuestas. Porque, si bien acá, a través del gobierno provincial, vamos a seguir con toda la política de viviendas que tiene el gobernador Uñas, nosotros tenemos en la parte de gente que alquila o que vive asinada detrás de las familias maternas o maternas. Así es, esto sucede en barrios muy conocidos, como es el Felipe Cobas, que es el barrio más grande de Caucete, del barrio Ruta 20, el barrio Areador, incluso en el Pie de Palo, que es uno de los de erradicación de villos de asentamiento que se ha entregado últimamente. También hay hijos que están realizando construcciones precarias detrás de las viviendas. Entonces, nosotros tenemos que solucionar este problema. Primero, a las familias que alquilan, que es un grupo importante de familias en nuestro departamento que está pagando su alquiler. Es decir, que puede pagar también viviendas. Y podemos armar las cooperativas a partir de ahí. Y las personas que viven con sus padres porque no tienen otro lugar. Habló de ver sonreír nuevamente a sus vecinos ahí en el departamento de Caucete. Lo cual implica que sin ninguna duda, ante todas estas circunstancias que estamos viviendo en la República Argentina, hasta eso nos está faltando sonreír un poco más, ¿no? Sí, 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 porque después yo realizo todo esto. Empezamos con ustedes a hablar de pandemia, que la verdad es que nos quitó esto del abrazo, del compartir, del reunirnos. Y después la situación económica por la que atraviesa el país, que también nos está alejando de esto. En Caucete, sobre todo, ustedes saben lo que está sucediendo con todo este tema de las cloacas, del agua frutable. Y es una obra tan necesaria, tan necesaria en nuestro departamento. Las cloacas, y la verdad es que en esto nos ha faltado, por ejemplo, la comunicación permanente, esto de preguntarle, informarle al vecino, de informarle de la necesidad de la obra y de informarle hasta cuándo van a ser los cortes de calle y hasta cuándo, que te digan esto de estar en el tema y de involucrarte para sentirte parte, ¿no? Entonces, todo esto nos está pasando a los cauceteros, el que nos abran las puertas del municipio y podamos ser escuchados. Nosotros estamos practicando mucho el tema de la escucha activa y nos demoramos, si nos quedamos en los barrios, para escuchar a los vecinos, porque eso es lo que quiere el caucetero y la caucetera. Ustedes han escuchado. Debo entender de que la actual gestión, que precisamente también es del mismo frente, de alguna forma no está escuchando, o una de las falencias es la comunicación con el vecino, con los diversos barrios, ¿cierto, señorita Recavarren? Sí, 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 justamente, justamente ese es el tema, esto es lo que nos están reclamando los vecinos y las vecinas en caucetes. El tema de la falta de comunicación y es algo que nosotros hemos apuntado y estamos trabajando fuertemente con eso, ¿no? Porque el municipio tiene que ser de puertas abiertas, lo que nosotros estamos diciendo cada día, y esto de que los funcionarios sean de nuestro departamento y escuchen y conozcan, ¿no? Porque imagínense que a veces viene gente a tramitar cosas y es de las talas, si tiene un colectivo, un horario, el otro, si se le pasó el del mediodía, después no vuelve a su casa. O sea, hay cosas que son muy lógicas, pero hay que estar del lado del que nos necesita y del vecino y de la vecina, justamente. En lo que nos han pedido, nosotros durante el tiempo de campaña hemos armado organizaciones que le hemos dado en llamar PECS, puntos de encuentro comunitario, tenemos más de 60 en el departamento, y la idea es que esto continúe para tener la llegada directa a los vecinos, ¿sí? De los distintos barrios, no que ellos tengan que asistir de una manera que a veces para ellos se les dificulta, ¿no? Sino que estar al lado del vecino siempre. Estos puntos de encuentro van a seguir funcionando después de que nosotros asumamos la función y que estemos en contacto siempre con cada uno de ellos. Señorita Recavarren, bueno, la falta de comunicación que... A ver, hay un viejo dicho que dice gobernar es comunicar o comunicar es gobernar, ¿cierto? Partiendo de esa premisa, ¿qué otra falencia le ve a la actual gestión de gobierno o de gestión municipal? Bien, yo, en definición, o sea, si tengo que decir, voy a hablar mal de la gestión de la intendenta actual, yo le estoy ofreciendo lo que ofrecemos desde nuestro espacio, desde nuestro lugar. Que no es hablar mal, hacer una crítica constructiva, básicamente. No, no, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación en estas obras tan importantes como es, por ejemplo, La Cloaca, que es una obra provincial y que es muy importante que hubiese existido esa comunicación, ¿no es cierto? Claro, claro. El tema de otra cuestión es el dejar de lado la gente de la zona rural. Si bien somos todos y todas importantes, nos reclaman los vecinos de la zona rural que siempre los funcionarios se quedan en lo que es zonas centros. Y ellos también tienen que ver alumbrado estado de calle porque el colectivo no pasa porque llovió y la calle no está bien en buenas condiciones. Y los chicos de la puntilla, del rincón, de las salas, de los médanos, y se quedan sin asistir a la escuela ese día. O sea, tenemos que analizar e ir mucho más allá y estar al lado. Si hoy nos están reclamando que en el hospital de Caucete los turnos no están siendo eficientes y tenemos como autoridad municipal también que intervenir, corresponde a salud pública, pero tenemos que ser representantes de quien nos votó y dar respuesta y ver cómo agilizar, cómo desde el municipio brindar algún tipo de gestión para que el caucetero y la caucetera que asiste al hospital sea atendido de forma inmediata o que su turno sea más fácil, ¿no es cierto? O sea, hay muchas cuestiones que necesitan solo gestiones y nosotros se lo vamos a brindar. Señorita Shekabarren, le agradecemos por su tiempo, por su atención, sabemos que, bueno, está en sus funciones, nada más ni menos que atendiendo a nuestros queridos abuelos ahí en la residencia Eva Perón. Obviamente la vamos a estar invitando al piso para que se desplaye con más tiempo sobre el proyecto de gobierno para un nuevo caucete de alguna forma, ¿cierto, señorita Shekabarren? Se lo puede denominar como... Un caucete más próspero, un caucete que... Más social, tal vez. ...que nos permita alegría, que nos permita más posibilidades para nuestros jóvenes que no se nos vayan, que puedan estudiar en el departamento. Y sabe quién, que es nuestro eslogan, elegimos caucete. A pesar de todo, cada día elijo caucete y el equipo elige caucete y todos quienes vivimos acá elegimos caucete. Señora, le damos las gracias por su tiempo, por su atención, por estar siempre predispuesta para hablar con los cronistas de la mañana. Y bueno, desearle dos cosas. Primero, suerte en esta contienda electoral. Seguramente no va a ser la primera vez que hablemos con respecto a las elecciones. Y segundo, decirle, adelante, siga en esta gran tarea que te viene desarrollando desde hace muchos años en ayudar, cuidar, albergar a nuestros más vulnerados, como los niños, que son nuestros ancianos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta dentro de poquito tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, nuevamente, voy por allí o me llaman. Y gracias, gracias, porque es muy importante el trabajo de ustedes, que es comunicar y que en todo San Juan se conozca lo que sucede en la residencia. Y bueno, y lo que estamos proponiendo como candidata a intendente en caucete. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue la señorita Sonia Reca Barren, la directora del Hogar Enciano, también llamado Residencia Vaperón, que es el hogar para nuestros abuelos, que es del Estado, que es público, Daniel.